Sube por esos botes y brinca hacia la ventana. Y así Blondie ya está dentro de la casa. Es una gata muy inteligente y astuta. Blondie hermosa, hay mucha gente que dice que los animales no tienen inteligencia. A ver, aquí está Gatita y muchos animalitos demuestran que sí. Blondie la escapista.